¿Alguna vez te ha pasado que estás escuchando una canción y piensas, oye, yo ya he escuchado esto en otra parte? Pues sí, muchas veces en la industria musical algunas personas abusan de la llamada inspiración, o simplemente por existir tantas canciones en el mundo resulta casi imposible componer algo completamente nuevo y original, y por eso se terminan lanzando temas demasiado similares a otros. Si no conoces cuáles son estas canciones tan parecidas entre sí, el día de hoy te recopilamos una lista con los denominados plagios en la industria musical. Pero antes de comenzar queremos recordarte que ya hay una primera parte de este video, es bastante viejito pero te invitamos a que lo veas para que no te pierdas de ninguno de los puestos. Ahora sí, comencemos. Número 1 Muchas personas se enojaron al escuchar la canción Oh Yeah de Andrea Bucaram, lanzada en el 2011, al encontrarle un evidente parecido a la canción del mismo nombre, pero del grupo MVLAQ, lanzada en el 2009. Oh Yeah, Oh Yeah, Oh Yeah, Oh Yeah, 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 Yeah. Sin embargo, la cantante comentó en ese tiempo que ella simplemente había realizado una adaptación de la canción. ¿Qué opinan ustedes? Número 2 Ahora encontramos un llamado plagio bastante interesante. No es ni por su melodía, ni por sus escenografías, sino por una frase. Y es que mucha gente se sorprendió al ver un comercial de McDonald's donde se escuchaba la frase Boom Shakalaka. Que sí, como están pensando algunos, es del famoso grupo Big Bang mencionada en la canción Fantastic Baby. No sé si se pueda considerar un plagio como tal, pero me pareció una acusación interesante. Número 3 Ahora hablemos de Taylor Swift. Y es que muchos fans de Avery Lavin alegaron que Taylor había plagiado la canción The Best Damn Thing de la cantante en su tema Shake It Off. Tanto en el vestuario, en la coreografía e incluso en la forma en que termina la canción en el video. ¿Coincidencia? Número 4 Y ya que estamos con Taylor, mencionemos el plagio que muchos fans notaron respecto a la canción Come Back Home del grupo K-Pop 21, al compararla con la canción Bad Blood de Taylor. Sin embargo, la polémica no se dio por su melodía, sino por la temática y las escenas del video musical. Les estoy mostrando algunas imágenes de ambos videos. Ustedes me dirán si creen que es plagio. Número 5 Y las señoras de TVC Girls lo vuelven a hacerlo. Ya vimos en el video pasado el plagio que le hicieron a la canción So Hot de Wonder Girls, pero esa no fue la única canción que se vio afectada por este grupo. La canción Heartbreaker de G-Dragon también fue plagiada por este grupo. Así como la canción Bobby de Tiara. ¿Alguien podría explicarme si es que estas señoras compran los derechos de las canciones o algo así? Es que en serio no me entra en la cabeza cómo es que pueden hacer semejante aberración así de pasión. Número 6 Y siguiendo con las aberraciones latinoamericanas hacia el K-Pop, encontramos a la señora llamada La Materialista, plagiando la bien reconocida canción de 21, I Am The Best. Era imposible que pasara desapercibida. Número 7 La cantante Lucero en la canción Indispensable también fue acusada de hacer plagio a la canción Fire, nuevamente del grupo K-Pop 21. En este caso, la cantante mexicana mencionó que se había inspirado en los chavitos japoneses para las escenografías del video. Sin palabras. Número 8 Maluma no se salva de las acusaciones de plagio. Y es que muchas fanáticas del grupo de Gat7 enfurecieron al notar que la canción del colombiano llamada Marinero era una terrible copia de la canción Thank You de Gat7. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Muchas personas salieron en la defensa de Maluma resaltando que no es plagio hacia dicha canción ya que solo se están usando algunos acordes similares, pero eso no dejó a las fans del grupo tranquilas. ¿Creen que haya sido intencional? Número 9 El grupo venezolano Cibao fue atacado fuertemente debido a que una de sus primeras canciones, llamada Dentro de tu piel, fue sorpresivamente parecida a la canción Myrotic de TVX Cube. Número 9 ¿Recuerdan que en el video anterior les había mencionado el plagio de la serie de Disney Violeta hacia la canción Sorry Sorry de Super Junior? Pues parece que se me escapó otra canción plagiada. Se trata de la canción Queen of the Dance Floor, que estaría copiando la canción Come Back Again del grupo Infinite, una canción con 5 años de diferencia. ¿Por qué tanta gente copia el K-Pop? Es pregunta. Número 11 Moviéndonos un poco hacia el rock, en el año 1969 cuando salió al mercado el disco Heavy Road de los Beatles, la discográfica de un músico llamado Chuck Berry demandó a los Beatles alegando que el mismísimo John Lennon había copiado la música y la letra de la canción You Can't Catch Me, para su famoso tema Come Together. Lennon aseguró estar algo familiarizado con la canción de Chuck Berry, por lo que se consiguió llegar a un acuerdo entre ellos extrajudicial, del que no se conocen realmente los detalles. Esta ha sido la única vez que la banda ha sido envuelta en caso de plagio. Número 12 El cantante Sam Smith se vio involucrado en un caso de plagio cuando muchas personas notaron que el estribillo de la canción Stay With Me, que es la parte más icónica de la canción, sospechosamente es muy similar al tema I Won't Back Down de Tom Petty, tema que fue lanzado en 1989, y también fue un éxito mundial vendiendo millones de copias. Al final, Sam Smith tuvo que incluir a Tom Petty como coautor del tema y le tuvo que ceder cierto porcentaje correspondiente de las ganancias generadas y por generar. Número 13 Kurt Cobain, antes de morir, fue demandado por Killing Joke, una banda que alegó que el riff de la canción Come As You Are, o sea esta parte, es muy parecida al de la canción Aries del otro grupo, tema que fue lanzado en el año 1984, mientras que el de Nirvana fue lanzado en 1992. El proceso de la demanda había comenzado, pero se abandonó debido a la súbita muerte de Kurt Cobain. Actualmente los integrantes de ambas bandas se tomaron con más calma el asunto y dicen que se han reído del tema en los años pasados. Número 14 Los integrantes de One Direction se vieron envueltos en un caso de plagio cuando muchas personas notaron que el riff inicial de la canción Live While We're Young se parecía demasiado al de una canción llamada Should I Stay or Should I Go de la banda The Clash, tema lanzado en 1982. Las críticas llegaron rápidamente, pero los integrantes del grupo fueron muy listos y decidieron llevar el tema de otra manera, admitiendo públicamente que el plagio fue a propósito. Harris Sells declaró en una entrevista con la BBC que fue a propósito porque es un muy buen riff. Hola, vengo a recordarles a muchos la canción que más les fastidió por allá en el 2010. Número 15 Baby de Justin Bieber. Sucede que esta canción suena un poco parecida a la de Tremendo Vacilón de la cantante brasileña Perla y mucha gente se agarró de esto para tirarle aún más de la canción. ¿Qué dicen ustedes? Y bien, hemos llegado al final de esta lista. ¿Qué tal les parecieron estos casos? ¿Fueron realmente plagios o simples coincidencias? Escríbelo aquí abajo en los comentarios y recuerda comentar más casos de supuestos plagios en la música para poder hacer una tercera parte. No olvides dejar tu like si te gustó y suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho para no perderte de ninguno de nuestros videos. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar en más en contacto. Y sin más que decir, les mando un beso y hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!